Leña que se quema, amor que se apaga. Ahora estoy con mi amigo Junior Arias. Junior, estamos preparando la delegación que va para los Juegos Panamericanos. ¿Qué hay de Esgrima? ¿Qué está haciendo Esgrima? Bueno, nosotros seguimos trabajando fuertemente, como he dicho, con pronósticos reservados, confiados en nuestro buque insignia, como he dicho en muchas ocasiones, Rosy Félix Lara, el equipo de sable femenino que ha clasificado, compuesto por Rosy, por Heidi Valentín y Melody Martinez Roche y el suplente. Y en la disciplina de la espada también está clasificada Violeta Doralí Peguero. Eso hace feliz coincidencia con que fueron los atletas que justamente consiguieron medalla en los Juegos Pasados Centroamericanos y del Caribe. Y en el ciclo pasado también. Nosotros estamos muy contentos, hemos estado entrenando, hemos ido a algunos eventos internacionales patrocinados por el Creso, al igual que el Ministerio. Y esperando la fecha, entiendo que nosotros debemos estar ahí, compitiendo entre los primeros lugares. No estamos dando pronóstico de medalla, porque los países con los que vamos a competir han crecido al igual que nosotros medalla. Y invierten más recursos, quizás el doble de lo que nos estamos invirtiendo en los actuales momentos. De manera que nosotros estamos preparados para partir ya prácticamente a Lima, Perú. ¿Tienen previsto también ir a lo que es el Campeonato Panamericano de Esgrima? Bueno, desde aquí el llamado va orientado al Comité Olímpico y al Ministerio de Deporte. Hay una feliz coincidencia y es que como ya nosotros clasificamos a los Juegos Panamericanos, el Campeonato Panamericano de Esgrima es prerequisito clasificatorio para los Juegos Olímpicos. O sea, dentro del año de los Panamericanos nosotros vamos a pelear la clasificación a los Juegos Olímpicos. De manera que nuestro llamado, tanto al Ministerio de Deporte como al Comité Olímpico Dominicano, que nos sigan apoyando como lo han hecho a los fines de nosotros poder, concluidos los Juegos Panamericanos, independientemente del resultado, poder clasificar a los Juegos Olímpicos, que quizás, y sin temor a quizás, es el mayor logro que puede tener una federación alguna, participar en unos Juegos Olímpicos y sobre todo en una federación emergente como la de nosotros. Es el reto más grande que puede tener. Clasificamos en el ciclo pasado, Rossi no pudo ir por motivos ya que todo el mundo conoce y estamos muy esperanzados de que tanto en el individual como por el equipo, en este año vamos a tener chance para ir a los Juegos Olímpicos. ¿Cuándo sería este Campeonato Panamericano? Bueno, justamente el Campeonato Panamericano ya es a finales de este mes. Estamos muy positivos de que el Ministerio de Deporte va a hacerse cargo de eso. Hemos tenido los feedbacks, ya tenemos las visas, todo ese tipo de cosas, y nosotros estamos contentos con esa situación. Tenemos otro chance, concluido eso, también habrá un evento internacional ya para fijar fecha, que dada la posibilidad de que no podamos ir, podremos asistir a un repechaje. ¿Qué está pasando con el masculino que no va a los Juegos Panamericanos? ¿No se está haciendo el trabajo en el esgrima a nivel masculino? Se está haciendo, lo que pasa es que nosotros hemos hecho unos estudios de factibilidad y es difícil desarrollar las tres modalidades, porque esgrima es un deporte que dentro de su propia disciplina tiene tres modalidades, el sable, el floreto y la espada. Ahora mismo los varones venimos con una camada nueva, con muchachos de 15, 16 años, para que puedan tener por lo menos dos ciclos, porque ya los atletas que tenemos, aunque están en la federación, no han clasificado. Lo propio a futuro no podrá pasar con las mismas muchachas, con Rosy. Ya estamos teniendo la dificultad de que a nivel internacional los resultados no han sido como hemos querido, y precisamente ya nosotros estamos sembrando la antorcha de relevo. Es difícil para un país desarrollar tres almas. Potencia como Italia desarrolla simple y llanamente la disciplina del florete. Francia son expertos en el sable y España, expertos en la espada. Entonces nosotros hemos querido emular ese tipo de eventos y de programación con ellos. Y estamos en estos momentos haciendo hincapié en la espada femenina y en el sable femenino, que es donde más posibilidades tenemos y más talento tenemos de avanzar en esta disciplina. Bueno, gracias Junior Arias. Me es grato siempre conversar contigo. Lo propio para mí, amor. Ya, ahí estaba Junior Arias Novoa. El grupo de sable, por lo general, es el que más promete con Rosy Feli, Heidi Valentín, Melody Martínez y Maybelin Johnson. Para verlo al instante.